Si hablamos de figuras en toda la historia del béisbol es imposible dejar fuera de la lista George Herman Root. Al béisbolista que mejor se le conoce como Bate Root, se le considera como uno de los más grandes de todos los tiempos y es la figura más icónica del rey de los deportes. Root fue un pelotero que logró diferentes récords a lo largo de su carrera. Su periodo en grandes ligas fue de 22 temporadas entre los años de 1914 y 1935. En 1936 se integró al Salón de la Fama del Béisbol. Cuando debutó con los Yankees de Nueva York en 1920, en su primera temporada hizo 54 honrones, superando su marca con los Medias Rojas de Boston de 29. Entre sus récords se estableció una marca de 714 honrones, más carreras producidas con un total de 2.113 y bases por bolas con 2.213. Su récord de honrones lo mantuvo cerca de 40 años, hasta que en 1974 Hank Aaron lo rebasó. En su carrera inició como lanzor y con el paso del tiempo se convirtió en jardinero. El sultán de la estaca se retiró en 135 y falleció el 16 de agosto de 1948 a causa de cáncer de garganta. En el año de 1999 fue nombrado como el atleta del siglo por The Associated Press. Después de 70 años, la afición al béisbol continúa honrando a Bate Root en su tumba, donde dejan pelotas, bates, jerseys, gorras. Incluso, honra los gustos que el bambino tenía en vida como cerveza, whisky, puros, hot dog pizza. Un deportista que es considerado como el más importante y grande de Estados Unidos, que dejó su legado en el béisbol por el resto de la historia. Más noticias en MSN Béisbol Sin Fronteras. Video de Medio Tiempo Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio Tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche y su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio Tiempo Murder Clown Luchador gracias al básquetbol La vida profesional de Murder Clown comenzó en la arena No Calpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Medio Tiempo Un cancelar Configuración Desactivado HDHQS De lo Béisbol Sin Fronteras Béisbol Sin Fronteras Medio Tiempo Ver más videos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio Tiempo 054 De Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche Medio Tiempo 430 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio Tiempo 3.47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 2.30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 Vamos por título internacional Torres Milo Medio Tiempo 1.38 Arribas Dego ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio Tiempo 1.25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio Tiempo 1.47 Henry Martin Compara la América con Selección Medio Tiempo 037 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera y lo vaciona Medio Tiempo 1.20 Sin Tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio Tiempo 054 6 Futbolistas que troncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 053 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio Tiempo 2.47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio Tiempo 3.57 Harry Kane Supera a Messi como máximo Goleador de Europa Expansión 1-3 En ambos torneos vamos a llegar a finales Henry Martin El Universal 055 Siguiente En ambos torneos vamos a llegar a finales 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 En ambos torneos vamos a llegar a finales